Pero mira, la gran diferencia entre estos equipos es esto, mira, esto, 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 esto es el América, buen mango, no, escúchame, buen mango, flexible, corta, y lo más importante es que el América pica, chivas, corta, también tiene mango, también es flexible, pero al final de cuentas, no, sí, pero no pica, no pica, ve la diferencia, o sea, es muy poquita, es muy sutil la diferencia, muy sutil, muy sutil, no, este termina en punta, y este termina chato, esa es la diferencia, no, no, ya estoy entendido, es la diferencia entre un equipo y el otro, sí, o sea, tienen prácticamente lo mismo, pero uno tiene la punta muy... Horató, en televisión, con tanta gente que nos está viendo. Este termina, este termina en Henry Martín, y este termina en Saldívar, Esa es la gran diferencia, esa es la diferencia en un clásico y en estos equipos.